¿Qué es Veracode? Veracode es una plataforma de inteligencia para la seguridad del software, en la cual trabajamos tanto con equipos de seguridad como equipos de desarrollo. El hecho de venir a Codemotion para nosotros era fundamental para estrechar lazos y poder comunicar la importancia de la seguridad en el ciclo de desarrollo de cualquier aplicación. Cada vez más es crucial el hecho de desarrollar con seguridad y el hecho de plantear dentro de un ciclo de DevOps la parte de seguridad e incluir esta palabra dentro del DevSecOps. Tener esta conexión con los equipos de desarrollo es una de las cosas que recientemente estamos buscando con más intensidad para hacer que los profesionales de desarrollo tengan asimilado el mensaje de la seguridad. Lo que venimos a presentar aquí es que la seguridad esté totalmente integrada y automatizada en el desarrollo de cualquier aplicación. Utilicemos la tecnología que utilicemos, cada vez es más importante que desde el inicio que empezamos a crear una aplicación o en las distintas versiones que vamos desarrollando, la seguridad sea una parte integral del desarrollo. Este es el mensaje que veníamos a dar a Codemotion y es la idea fundamental de por qué Veracode está aquí. Veracode quiere facilitar con su herramienta, con su sistema, la seguridad en el ciclo de desarrollo de cualquier aplicación. Es fundamental que este concepto sea asimilado por el mayor número de gente posible y qué mejor escenario que este que tenemos en Codemotion. Bueno, la inteligencia común es algo habitual dentro del mundo del desarrollo. El poder experimentar, conocer las necesidades del público al cual nos dirigimos para nosotros es importante. El entender las nuevas tecnologías, entender los nuevos sistemas de desarrollo o cuáles son los principales problemas del público al que nos dirigimos es crucial para poder ayudar a este mismo público. Por eso nuestra participación es importante. Si hablamos de tres aspectos fundamentales, primero, integrarnos dentro de esa seguridad que no solía estar integrada de una forma habitual en el pasado y que poco a poco lo va estando. Segundo, tener una herramienta sencilla de utilizar que me permita hacer mi día a día con este valor añadido de la seguridad. Y tercero, mantener un conocimiento global sobre desarrollo rápido, desarrollo seguro, desarrollo en tiempo, incluyendo la seguridad como aspecto fundamental y no prescindible en desarrollo moderno. Específicamente en nuestro segmento, lo que estamos percibiendo es que aparecen nuevas figuras, como el responsable de seguridad en aplicaciones. Son personas con un perfil y una experiencia elevado en no solamente desarrollo de aplicaciones o el conocimiento de nuevos lenguajes, sino también personas que tienen el carácter de seguridad y el conocimiento de desarrollo seguro dentro de su portfolio de conocimientos. Esto es un área nueva que va cogiendo muchísimo valor y que muchos desarrolladores están adquiriendo poco a poco para conseguir puestos de más nivel o de mayor responsabilidad. Fundamentalmente nos dirigimos a dos ámbitos diferentes. Estratégicamente nos dirigimos al ámbito de la seguridad, ya que somos una plataforma de seguridad donde tenemos conversaciones con los CISOs o responsables de seguridad de aplicaciones, pero no debemos olvidar que somos una herramienta que se utiliza en todo el ciclo de desarrollo. Es por eso que es para nosotros muy estratégico estar cerca de los equipos de desarrollo y de los desarrolladores en general para poder facilitar ese trabajo de desarrollo seguro con la ayuda de herramientas como la que es Veracode. Bueno, de dos maneras fundamentales. La primera, haciendo demos dentro de nuestro stand, en el cual podemos mostrar las virtudes y la sencillez de uso que tiene una solución como la nuestra. Automaticemos, integremos dentro de todo el ciclo de desarrollo y con las herramientas que utilizas hoy en día para desarrollar aplicaciones, toda la solución de seguridad. Es decir, que sea algo sin sufrimiento, painful. Painless, perdón. Lo he dicho justo al revés. Perdón. Integrarlo de tal manera que no suponga ningún retraso, que no suponga ningún problema a los equipos de desarrollo. Por otro lado, hemos tenido una conferencia en la cual también hemos hablado de la importancia de la ética en todo el desarrollo y la importancia de lo que es securizar una aplicación para entender que el concepto de protección del dato, el concepto de la seguridad alrededor de lo que estamos desarrollando es crucial para evitar usos malintencionados de las aplicaciones y de todos los datos que estamos moviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!